Bueno, creo que ellos han tenido mucha efectividad en las dos, tres situaciones que han tenido en Fergol. Nosotros hemos tenido la primera parte dos o tres situaciones claras. Ellos no han tenido nada. Y en la segunda, al final, un poco también precipitados, pero hemos tenido alguna ocasión para poder empandar el partido. Y un poco el resumen es eso. Cada partido es difícil, lo sabemos. Cada rival es complicado. El no perder durante muchísimas jornadas no es fruto de la casualidad. Por lo tanto, hay que saber que tenemos que hacer muchas cosas bien para conseguir victorias y saber que los rivales están bien preparados y vienen aquí a los arcos, muchos de ellos con la intención de, bueno, pues, con su objetivo. Es verdad que ellos están todavía con opciones de playa o lejanas, pero su objetivo, evidentemente, era poder hacer un buen partido aquí. Y de aquí a final de temporada lo que vamos a encontrar es muchos rivales que se están jugando mucho. Partidos difíciles, partidos complicados, nos vemos en todos los partidos. Por lo tanto, seguiremos, pues, levantaremos, trabajaremos con este equipo enlace, con este compromiso que tiene y a preparar vía real. Hablando de la primera parte, tengo la sensación de que ha faltado mucho ritmo y que el Orihuela se diluye un poquito en ese tipo de encuentros, que necesita un poco de presión y de vuelta a donde responde mejor en ese tipo de encuentros. ¿Qué crees que ha sido así la primera parte? Creo que nos ha faltado velocidad de balón, ocuparnos con los espacios, tener calma cuando estábamos sin balón para recuperar el campo contrario y no tener mal locos cuando no nos toca tenerlo. Pero los partidos son muy cerrados. Muchas veces se ha venido a la primera parte, son más locos y otras veces hay que madurarlos, hay que tener paciencia, no volver como locos con ese resultado y que llegue lo antes posible. Los partidos dan para mucho. Y es un rival que sabemos que tiene jugadores con experiencia y que un buen pie y que había ratos que nos iban a quitar o no. Bueno, pues, trabajaremos, analizaremos como siempre. Dar la normalidad, como hemos dicho siempre, a las victorias, a estar arriba en playoff y el día que nos ha rotado perder, pues dar la normalidad igualmente dentro de la exigencia que tenemos que tener para analizar y mejorar. En los últimos minutos del partido, con el marcador en contra y con el tipo corriendo en contra, el roiguelo ha intentado, ha tratado de, otras veces que lo consiguiera o no lo consiguiera, pero ha tratado, que eso es importante, de seguir teniendo ese jugo de mantener el balón, de tocarlo, de no perder la paciencia. Eso dice mucho a favor de un equipo que ve como el cronómetro va en contra y el marcador también. Bueno, entendemos que, bajo mi punto de vista, es mejor llegar tres veces claras que diez de cualquier manera, tirando el balón arriba con ellos a abundación de gente. Por lo tanto, bueno, pues en eso hemos mejorado. Hemos tenido incluso dos ocasiones claras al final. Nos hemos quedado con línea de tres, solo con un central, con dos laterales al lado, pues, con dos extremos muy abiertos, con dos delanteros. Bueno, hemos tratado de meter todo lo que teníamos. Pero, bueno, pues, en este caso hoy es un día triste, pero el deporte es así. El fútbol es así y sabemos que hay que levantarnos, hay que competir, hay que mejorar. Día en día, independientemente de que ganemos o perdamos, hay que exigirnos. Porque, bueno, nada es fácil, nada es fácil. Y si conseguimos algo, nos va a costar mucho. Bueno, todavía le cuesta, bueno, pues, a nivel condicional todavía puede ponerse mejor. Sabemos que él, antes de la lesión, estaba a un nivel muy alto. Y, evidentemente, estar parado, pues, le ha melomado un poco. Y eso era concierto con el ritmo de entrenamientos y con los partidos. ¿Vale?